La exposición Mujeres por Mujeres, presentada por el Centro de la Mujer de Manzanares, cuyo objetivo ha sido la visibilización de las mujeres del municipio en el ámbito público, ha merecido la mención especial en este acto institucional. Ha tenido un interés didáctico y ha fomentado la sororidad, destacando el papel de mujeres relevantes a lo largo de la historia y compartiendo una muestra que ha viajado por otros centros de la comunidad autónoma. La exposición Mujeres por Mujeres surge con el objetivo de visibilizar las aportaciones a la humanidad de varias mujeres relevantes de nuestra historia y cuando pensábamos en la manera de exponer su vida y obra, pensamos en otras mujeres muy importantes para nosotras, que son las mujeres artistas que hay en nuestra localidad, que son pintoras, y fueron ellas las que hicieron estos retratos para exponer en la Plaza de la Constitución. Creíamos que era también una manera bastante novedosa de poder acercar la cultura y la visibilización femenina al pueblo de Manzanares. Enormemente agradecidas a las mujeres que participaron en esta actividad, porque sin ellas, desde luego, esto no hubiese sido posible. Muchas de ellas son profesionales de las bellas artes, de la pintura, otras muchas se dedican a ello en su ocio y en su tiempo libre, pero todas tienen una calidad artística impresionante, digna de valorar y como se puede comprobar en esta exposición. Nos sentimos muy satisfechas y muy agradecidas al Gobierno regional, al Instituto de la Mujer, por este reconocimiento que se nos otorga y que sin duda es un impulso para seguir trabajando, pero creemos que en esta ocasión ha sido Manzanares, pero como podría haber sido otro cualquier centro de la red, porque la verdad es que Castilla-La Mancha cuenta con una red de centros y de profesionales muy implicados, estamos muy implicados, muy implicadas en la atención a las usuarias y también en las actividades comunitarias.